Sobrá en este niño, Señor, extende tu mano de poder, Padre, la gloria, en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo de perturbación, Padre, sea deshecho, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, el destino es el niño. Bueno, le vamos a sacar una fotito para llevarnos de recuerdo, ¿no?